Hola de nuevo, por fin cambiamos de balda y hoy vamos a hacer un monográfico sobre un título clásico de DC, Brave and the Bold. Es una cabecera que tiene muchísimos años, décadas, desde la Edad de Plata por lo menos. Y el concepto era muy simple, era como el teen-up de Marvel, en el que dos superhéroes comparten una aventura independiente. Normalmente se utilizaba para presentar a héroes nuevos junto a veteranos, o bien contar historias que no tenían cabida en la colección propia de cada uno de los héroes. Ese concepto se acabó o se cerró, no sé si a principios de los 80 o media de la década, y esto de aquí es un relanzamiento que llevó a cabo Mark White junto a George Pérez, nada menos. Esto es una edición de Planeta, preciosa, pero el bot la ha sacado en su coleccionable, así que la podéis pillar también. El concepto aquí es un poco diferente, sí, son parejas de héroes que viven una aventura, pero dentro de una traba mucho más grande. Algo ocurre, aparece el cuerpo de un ser, aquí lo tenéis, asesinado, pero en muchos lugares la ve, el mismo ser, y eso hace que Batman y el resto de personajes investiguen. La gracia del asunto es que lo hacen en pareja y con unos empareamientos muy poco frecuentes, yo qué sé, tenemos a Green Lantern y a Supergirl, en fin. No cuento más para no spoilearlo, pero divertidísimo, o sea, sobre todo la relación entre Green Lantern y a Jordan y a Supergirl, es genial, todo el tiempo intentando recordar, tiene 16 años, tiene 16 años, porque ella metiéndole cuello todo el rato. En fin, es un tipo de cómic que ya no se hace, es el canto del cisne de este tipo de publicaciones. Hoy día en DC y en Marvel este concepto de legado, este concepto de cómic que huele a clásico, no a viejo. Esto ya no se hace y es una lástima, porque es una aventura muy divertida, y bueno, por supuesto, George Pérez está aquí, impresionante. El segundo es la continuación, a ver, el de antes empieza y acaba, se puede leer independientemente, y este digamos que es la continuación de la historia, pero que también puede ser leída sin saber nada del otro, aunque por supuesto se aprecia más los detalles y los guiños si se leen los dos. Aquí se tiran de personajes mucho más secundarios del universo DC. Mira a quién tenemos aquí, a Power Girl, tenemos a los Metal Men, tenemos a los Challengers of the Unknown, tenemos a, ¿cómo se llamaba esta patrulla condenada? Personajes no desconocidos, pero más pequeños, menos importantes, todos aquí reunidos en una aventura clásica de DC. Esto resuma clasicismo, mira, los Black Hawk, resuma clasicismo por los cuatro puestos costados. George Pérez, impresionante otra vez, no solo en las escenas de muchos personajes, sino la narrativa, los detalles, una maravilla. Para el que le guste ese tipo de personaje y ese tipo de forma, esa forma de narrar y de vivir el cómic. ¿Qué tenemos aquí? La misma cabecera, pero muchísimos números más adelante porque Planeta no la publicó entera, Planeta publicó partes y aquí cambia el concepto. Bueno, se acerca más a la idea original, es aventuras individuales de dos personajes, en este caso de Straczynski y de Jesus Ice. Este chaval es español y dibujaba increíble. Hay diferentes historias, algunas mejores, otras peores. La primera es de Flash, Un viaje en el tiempo. No, mentira, perdón. La primera no es de Flash. La primera que tenemos aquí, no sé si lo conocéis, Dial Age o algo así. Era un concepto desde muy antiguo en el que alguien conseguía un dial como eso, que se marcaba el teléfono para darle vueltecitas. Supongo que los más jóvenes del grupo no sabrán lo que es eso. Pero básicamente tú marcabas Hero y adquirías durante un día el poder de un superhéroe, uno original y nuevo, cada día uno distinto. Y es la historia de lo que ocurre cuando alguien que no está preparado, que no tiene lo que tiene que tener para ser un héroe, consigue ese poder. Más adelante tenemos la historia de Flash, que me referí al principio. Vuelve al pasado, a la Primera Guerra Mundial, y es una metáfora sobre que una persona puede actuar de forma diferente dependiendo el uniforme que tenga y dependiendo lo que defienda con ese uniforme. Más adelante, otro de Rackman, un personaje muy, muy secundario de los años 70 de DC, que también está bien, por cierto. Todo esto son historias independientes que terminan, empiezan y acaban. Esta es genial. Esta va ligeramente sobre Green Lantern y el Doctor Fate. Y te habla sobre el destino, en todo el destino, claro. Pero habla sobre el futuro de Green Lantern relacionado con cierta saga que tuvo que ver con Jeff Jones, lo que va a ocurrir, el sacrificio, lo que es un auténtico héroe. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Después aquí tenemos el átomo, con el Joker, quien tiene la posibilidad de dejarle morir, pero no lo hace, aquí habla de responsabilidad. Bueno, me estoy liando mucho. Tenemos Aquaman y la última es una joya, es sobre Batgirl la noche antes de que le pasara lo que le pasó en la broma asesina. Junto a Wonder Woman y junto a Oráculo... ¿Qué deciros? Perdón, Oráculo. No, ya se va a convertir en Oráculo. Junto a Satana. No quiero hacer spoiler, pero realmente se te salta la lagrimita sabiendo lo que va a pasar con ese personaje en la broma asesina. Una joyita, una joya de verdad. Y luego, para acabar, otro con el mismo título, otro tomo, pero que realmente no pertenece a la colección. Esto es una de las cosas que hace el Bob, que le pone un título, un título llamativo y que engancha a un cómic que no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver con The Brave and the Bold. De hecho, esta portada está remontada. Aquí no estaban los dos personajes juntos siquiera. Pero en este caso no importa porque es un pedazo de cómic. Es de Seth Fisher, que es un dibujante, aquí vais a verlo, muy diferente a lo que podéis esperar en el mercado americano. Un dibujante que parece más europeo, con un estilo Amoebius, que tiene dos historias. Una de Flash, normalita, de viajes en el tiempo, un poco tontorrona, pero que merece la pena por el dibujo. Un dibujo que tiene reminiscencias de Amoebius y que tiene muchísima imaginación, un desparrame de imaginación. Pero que por sí solo no justificaría comprar este cómic. Lo que sí merece la pena realmente es la segunda parte de Green Lantern. Esto es una maravilla. Es el cómic que yo le recomendaría a alguien que no le gustan los superhéroes. Es un cómic, otra vez vuelvo a repetirlo, de Amoebius totalmente. Tanto por los diseños como por la historia. No sabes lo que está pasando hasta el final. Hay unos personajes totalmente surrealistas en una ciudad distópica. Rarísimo todo, unos conceptos. Mira esta cabeza de Green Lantern. A mí no me gustan especialmente Amoebius y las idas de olla, pero este cómic me ha encantado y yo recomiendo que todo el mundo le eche un vistazo. Lo ha publicado el bot, así que en teoría está disponible. A no ser que ya se haya acabado, ya sabemos cómo son las cosas. Y bueno, no quiero contaros ni seguir pasando páginas porque os voy a estropear el final, pero merece mucho, mucho la pena. Y nada más, el próximo día seguiremos ya con obras independientes. Algunas ya las he reseñado en el grupo, como esta, que provocó cierta polémica. Y bueno, poco a poco vamos avanzando y ya nos metemos en cosas que no son de superhéroes y demás. Venga, un saludo y hasta la próxima.